Hay que hablar de estos procesos legales que están enfrentando las diferentes agrupaciones y en el que se encuentran inmersos María Elena Delfín y Luis Antonio López El Mimoso que sigue su curso y aunque María Elena declaró no dar más detalles públicos del proceso legal en una reciente entrevista dio nuevas declaraciones. Aseveró que el cantante la quiere dejar en la calle pues se quiere quedar con todo el patrimonio que han formado juntos. Además María Elena se encuentra batallando con problemas de salud pues recientemente le detectaron algo en el hígado situación que hace aún más difícil lidiar con el proceso legal. También aseguró que antes de la divulgación del maltrato que vivió con El Mimoso intentaron llegar a un acuerdo pero no se llegó a ningún lado porque supuestamente la engaño. Ustedes como ven este caso cada vez se torna más turbio. Yo la verdad, ay no sé, esta señora yo siento que no está obrando de buena manera. A mí también me da ahí mala espina y esto del patrimonio que han generado juntos pues no sé qué negocios habrán puesto entre los dos pero pues yo siempre he visto muy trabajador al Mimoso y él no le anda pidiendo nada. Si tuvieran algo en conjunto, si algo hubieran hecho entre los dos pues estaría hablando a lo mejor de una separación de bienes de lo que han hecho en conjunto pero pues bueno. Ahora primero sale ahí a hablar y a decir que yo hay que esto que el otro pero salen declaraciones, videos en su contra y ahora se reserva. Entonces yo no entiendo qué está jugando esta persona. Se lo dejamos todo al proceso legal pero pues nos tiene muy a la expectativa la información. Creo que la rebasó tal vez un poquito esto que salió a decir ahí en los medios pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Sandra Itzel, a pesar de las adversidades, sigue adelante con su carrera musical como solista después de abandonar la sonora dinamita. Pues el día de ayer, ¿qué crees que anunció el lanzamiento de su primer sencillo Gato de la mano de su nueva disquera y se veía bien sexy? Oye, qué guapísima este sencillo. Verá la luz el día de hoy y podremos ver una faceta totalmente renovada de la actriz y cantante. Afortunadamente no ha dejado que su brillo se apague después de las recientes declaraciones de Adrián de Monte, mismas que ella salió a desmentir en redes sociales. Entre estas publicaciones se encontraba un audio donde se evidencia una conversación muy violenta entre ambos donde Adrián hace un comentario muy grave, el cual dice Ya entiendo a los psicópatas por qué matan a las mujeres. ¡Uy! Me cuesta hasta decirlo, porque las mujeres no se callan la boca. Eso fue lo que dijo. Esta evidencia es muy grave, sobre todo en un país lleno de violencia, ¿verdad? Perdón que lo dije así tan pausado, pero es que me costó un poquito de trabajo. Claro que sí, es muy delicado, es muy fuerte y él no puede hacer estos comentarios en contra de ninguna mujer. O sea, es reprobable y como tú lo dices, vivimos en un país donde se está luchando para que la violencia en contra de la mujer pues tenga, se regularice, tenga justicia y con esos comentarios pues de verdad que quedó mal pues a nivel nacional, ¿no? Sí, yo no quiero justificar ninguna acción y tampoco nada de lo que se haya dicho, pero a veces digo, en un pleito uno dice cosas que a lo mejor no quiere decir esperemos que sea el caso y que de verdad no tenga pensamientos negativos. He tenido la oportunidad de conversar con los dos en algún momento que nos hemos topado por ahí me parecen buenas personas los dos, ojalá que sea una cosa a lo mejor ahorita como del momento. Es una situación complicada porque ni con una disculpa se va a justificar lo que él ya dijo, pero bueno, vamos a hablar de más información porque parece ser que la iniciativa para sacar a peso pluma del festival de Viña del Mar ya llegó a los tribunales chilenos, pues el tribunal de apelación de Valparaíso admitió el trámite de un recurso impulsado por las autoridades, el cual busca impedir la presentación de peso pluma. En el escrito presentado también se incluye la petición de un grupo de Valparaíso, ciudad vecina de Viña del Mar, donde se pide que no se utilicen las instalaciones públicas para promover la violencia. Esperamos o esperemos que esta situación se esclarezca y quedaremos pendientes de este desenlace. ¿Ustedes creen que peso pluma sí se ha expulsado del festival? Y yo creo que otra pregunta también es, ¿se lo merece? Oye, pues es que mira, ya llegó a tribunales esto, ya se está poniendo también la cosa como que bastante grave. Y volvemos a lo mismo, es que queremos erradicar la violencia y por un lado entiendo esto de que pues no quieren fomentarla, pero también, bueno, él es un artista que está expresando ahí su arte, contando a lo mejor un poco de las anécdotas, como lo decimos que a eso se refieren los corridos. Entonces, difícil tema también, donde uno no se puede meter demasiado. No, pero bueno, hablando de peso pluma...